Bueno, 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 sí, como les decía cuando arrancaba el programa, que hoy contamos con la visita y sea más numerosa, esperamos al profesor Isaac, acompañando a la profe Meli Pons, que es la anfitriona de cara a este Festival Internacional de Danzas que vamos a tener, si Dios quiere, el jueves, que ya no falta nada, y aparte de todo esto, como si fuera poco, en estado de gira, he visto algunas fotos también por Brasil, llevando toda la pasión, todo este ritmo, la adrenalina que le ponen, eso que nos genera tanta admiración a nosotros, ¿no? Sigue, ¿cómo les va? Bienvenido, saludo primero a la visita, que quisiera ser buenos anfitriones, ¿cómo les va Isaac? ¿Cómo andan Ramón? Y el nombre? Katia. Katia, Katia, me lo había dicho, Katia con K o con C, después tenés K. Con K, está muy bien, porque hoy en día, viste, los nombres se escriben todos distintos, ¿cómo les va? Muy bien, muy emocionado de estar aquí, de mi parte, nuevamente en Hernando. Sí. La verdad que me siento muy complacido, muy emocionado, y que mis muchachos, los integrantes del ballet folclórico Sensontle de Campeche, estén aquí en Hernando. Muy bien, todo bien, muy bien a todos. Sensontle, Sensontle. Bueno, explíqueme un poco el tema de esta academia. Bueno, somos representantes de la Universidad Autónoma de Campeche. Sí. Y bueno, es un conjunto de estudiantes y de profesionistas que integran esta agrupación. Hoy día lo integran aproximadamente 50 bailarines y bailarinas. Y bueno, pues estamos de gira. El objetivo final es, bueno, fue el certamen internacional aquí en Brasil, y visitar a nuestros amigos y esta bellísima ciudad de Hernando. ¿Qué tal la experiencia en Brasil? Bueno, Brasil, obvio, está en otro país, otro idioma, nos llama la atención, nos emociona, pero sobre todo el tema de la participación del certamen. Y bueno, vimos cierto nivel adecuado, vimos que había competencia. Obviamente, todos están enfocados a las modalidades básicas, que es lanza clásica, neoclásico, el folclore regional. Entonces, como que entramos con algo novedoso, ¿no? Folclore mexicano. Sí. Más, no porque seamos mexicanos, pero más colorido, más llamativo. Como recién me decía, con más color, es la palabra que me dijeron hace poco. Y bueno, pues estábamos contentos de la participación de los muchachos. Se ganaron igual un primer lugar como grupo. Bueno, dos grupales en primer lugar. Ellos participaron como solistas, grupo, y ganaron también su primer lugar. Así que, vamos, venimos satisfechos y contentos. Un aplauso. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con Ramón. Ramón, también ahí de Censontle. Y también con algunas particularidades. Nosotros vivimos en una sociedad que por ahí le cuesta mucho avanzar, dejar de hacer diferencias. Siempre decimos que terminar con esto, decir que incluís, si estamos todos incluidos. Pero aceptarnos, sería la palabra, ¿no? Y en ese sentido, tu trabajo dentro de lo que es el mundo artístico y de la danza tiene un poco que ver con eso. Así que comentanos un poquito. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues es la primera vez que estamos aquí en la ciudad de Hernando, Córdoba. La verdad, preciosa la ciudad. Pertenezco al ballet Censontle del Banro de César Villegas. Y hace ocho años venimos trabajando con personas con discapacidad, incluyéndolos al mundo de las artes. Trabajamos con ellos con danza escénica, lo que es danza y teatro. Trabajamos lo que es pintura y también trabajamos música. Sí, todo integrando. Así es. Todo, no solamente la danza, todo lo artístico. Así es. Bueno. Ya formamos un grupo aproximadamente de 30 chicos con discapacidad en la ciudad de Campeche. Estamos y ya estamos formando lo que es un ensamble de música y también un grupo de artistas plásticos. ¿De qué edades tenés? De 12 años a 40 años. De 12 a 40. Sí. Totalmente heterogéneo, porque las necesidades van cambiando, ¿no? De acuerdo a las edades. Así es. Así que enfocados en eso también. Y Katia, ¿qué me podés comentar, Katia? Lo que nos traen, cómo vamos a disfrutar, cómo vamos a vivir todo esto de la música mexicana que a nosotros nos encanta y, como les decía, nos genera muchísima admiración porque ustedes llevan la danza y el ritmo en la sangre. De como que nosotros nos miramos y decimos que no se cansa nunca esta gente, ¿o no? Con todo respeto y con toda la admiración que eso nos produce, ¿o no, Meli? Sí. Lo dice una profe también, ¿sí? ¿Qué nos podés contar, Katia? Bueno, la mayoría de nosotros nos ha encantado bailar desde muy pequeños. Desde pequeños. Entonces puede venir también esa parte, ¿no? En el sur de México somos muy alegres, con mucho sabor. Entonces eso también nos ayuda y nos beneficia. ¿Qué traemos? Traemos Jalisco, que a lo mejor es el que ustedes más conocen por acá. Traemos un poco de nuestro estado, que es Campeche. Y traemos Veracruz. Veracruz. Veracruz, el norte. O sea, traemos desde el norte del país, el centro y el sur de nuestro país. Y uno va descubriendo todo lo que es la cultura y la esencia mexicana. Porque la danza es una forma de expresión, es el lenguaje de la danza, ¿no? Con el movimiento. Sí, de hecho, a veces a muchos de mis compañeros o hasta incluso a mí, a veces nos cuesta decir lo que sentimos, pero cuando bailamos se nos olvida todo, nos sentimos felices, contentos. Si a lo mejor tenemos algún problema, un problema por ahí, en el momento de que bailamos, el ver a la gente feliz, contenta, con esos ojos llenos de admiración y esos aplausos con tanto cariño, de verdad que todo se olvida. Sí, el color, el brillo, como decía recién el profe, característicos de la danza mexicana. Aparte, los vestidos grandes, deben tener otro nombre, perdón, yo le digo grandes, pero es así, ¿no? Y contame un poquito, porque por ahí nosotros vamos viendo las danzas como callejeras, que se organizan eventos al aire libre, disfruten mucho en todos los espacios. Interiores, exteriores, son multitudes bailando, es como que todos bailan. Bueno, dependiendo de cada estado, nosotros... De cada estado. De cada estado del país, tenemos, o sea, es muy rico nuestro folclore. Entonces, solo en el estado donde nosotros venimos, tenemos una variedad, por ejemplo, tenemos el Zarao Campechanos, tenemos el Palmar Campechanos, tenemos influencia yucateca, porque estamos en la península de Yucatán, tenemos las danzas mayas, o sea, solo nuestro estado. Imagínense, por cada estado que tenemos, hay entre 5 o 6 estilos de baile. Sí, qué bueno. Qué lindo, qué lindo, Meli. Vamos a hablar un poquito con la profe, la anfitriona. La anfitriona, acá en el año, ¿número cuánto estamos de la Academia, Meli? Número 20. Número 20. Para las dos décadas se han llegado también para poder celebrar, para poder compartir. Y en cuanto a fantasía, ¿qué traemos? ¿Qué le dejamos a la gente? Vamos a recordar un poco, porque este jueves ya lo tenemos encima, pasado mañana, en la sociedad italiana. Y lo que estamos sorprendidos con el precio, porque es apostar también a la cultura, a que la gente pueda llegarse a ver, a contemplar un espectáculo de carácter internacional y que nadie se lo pierda, ¿no? Sí, bueno, desde allá quiero invitar a todo el pueblo y a la zona a que vengan a ver realmente lo que sea la cultura mexicana, nuestra cultura, y bueno, va a haber cultura árabe, va a haber danzas españolas, es un poco ríe de danzas. Pero el fuerte del festival va a ser la cultura mexicana. Le vamos a dar el espacio, si bien van a participar mis alumnos, tanto de Pampayasta como de Hernando, es también aprovechar el intercambio y que la gente vea otra cultura más allá de la nuestra y que valoren la cultura tanto mexicana como la nuestra. Ustedes también la bailan en la academia. Sí, sí, sí. Va, esa va a ser la frutillita del pasto. Esa va a ser... Bueno, el desafío es que, bueno, mis alumnos hagamos el jarabe tapatío con ellos, y los alumnos del maestro Isaac bailan la chacarera doble con nosotros. ¡Qué lindo! Ahí se va a materializar justamente el intercambio cultural, ¿no? Exacto. Ahí se materializa del todo. Así es, ese es el objetivo, el intercambio cultural, el conocimiento de diferentes culturas, el intercambio de experiencias. Y tengo chicos que es la primera vez que vienen, salen del país. Entonces están admirados, pues están conociendo. Y bueno, qué mejor aquí en Hernando, que yo lo considero de todo corazón, como mi segunda casa, estar y que la familia vea el trabajo que hacen los chicos, los trabajos que hacen aquí los chicos de Meli. Y bueno, pues estamos en eso, realmente, literalmente, intercambio cultural. Y es así, donde les invitamos a que sean testigos de ello. Seguro, así será, así será, si Dios quiere. Isaac, lo que estaba pensando en relación a lo que uno ve en el mundo, en cuanto al tema de la música, en cuanto al tema de los géneros. Yo noto que se van fusionando, que uno va adoptando géneros musicales que pertenecen a otros países y demás en esto de los intercambios. Pero, no sé si me equivoco, ustedes, cualquier cosa, me aclaran. Hay academias como la de ustedes que siguen apostando fuertemente a lo que es el folclore nacional, para no perder la identidad. Si es distinto, ustedes me corrigen, pero... No, Silvina, estás en lo correcto. Estamos nosotros como académicos o maestros de la danza, en el caso de México y de Ramón, con su compañía de inclusiva y con el trabajo de Katia en la Secretaría de Educación Pública, estamos apostando a fortalecer la identidad cultural. Es correcto, hay influencias por la globalización. Sí, sí, sí. Hay influencias de todo tipo. Lo he escuchado en Brasil, ponen música de otros países que no son nada que ver con la cultura brasileña. Pero, bueno, no estamos ajenos de eso. Aquí el tema es que los académicos, los profes, tengamos siempre bien dirigido la visión y la misión de perseguir nuestra identidad cultural. Si no conocemos de dónde venimos o cómo somos, por qué pensamos así, entonces ya vamos a perdernos, ¿no? Y bueno, y luego los medios electrónicos de comunicación, sabemos que los chicos de hoy están inmersos a eso, y también decirles que es una herramienta, no es una distracción, no es la vida, es una herramienta para facilitar la vida. Y les digo a los chicos que traigo de México, ¿quieres saber dónde está Hernando? Búscalo en internet. Sí, 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 es la globalización, la digitalización. Entonces, ¿cuáles son sus usos y costumbres? También, eso es parte de la cultura. Entonces tenemos que fortalecer nuestra identidad cultural con el patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial? Este, exactamente, las danzas que nos identifica. Las manualidades que se producen en cada región. Entonces, ahora mis chicos me dicen, yo quiero llevarme un recuerdo de Hernando. Bueno, vamos a preguntarle aquí a los citadinos, ¿qué nos pueden ofrecer de Hernando para que nos llevamos un recuerdo? Que sea algo que ustedes produzcan, que sea identificable para Hernando, ¿no? Y lo mismo en Campeche, pues le traemos un recuerdito para que vean lo que hacen los artesanos. Está muy bien, está muy bien. Bueno, besos de intercambio se van a hacer ahí en el festival. En la sociedad italiana a la hora 21, 21 y 30, 21 y 30. Ahora llegar temprano, así nos vamos acomodando, así nos vamos ubicando, ¿es por orden de llegada? Es por orden de llegada. Y, bueno, vuelvo a repetir, solamente la entrada cuesta 100 pedecitos y la idea es para que puedan ir todos a disfrutar de este espectáculo que estamos organizando para el jueves 21. En el caso de Ramón, que decía la primera vez que tiene, vamos a decir el gusto, o no, de visitarnos acá, que es muy cálida la gente de Hernando. ¿Qué notan con respecto a lo que es la esencia de la gente de México con respecto acá a los argentinos, los cordobeses, para colmo que nos diferenciamos dentro de lo que son las distintas provincias, ¿cómo lo han notado desde el momento que llegaron? La primera impresión, que es la primera impresión por ahí la que cuentan. Así que hay que cruzarse con gente bien al toque, porque es el primer impacto que te queda. ¿Cuál es la impresión? Como usted dice, la gente es muy cálida, de hecho me siento en casa, la gente ha sido muy buena onda, como decimos nosotros, buena gente. Por mi parte estoy encantado de estar acá, convivir con las maestras, convivir con la gente de Hernando, es fascinante, me llevo, es como si estuviese en casa. A mí lo que noté una cosa que me llamó la atención, Meli, la otra vez, dice, allá no te dicen el nombre, es el maestro o la maestra, y nosotros acá, de pura confianza. Qué bárbaro, ¿no? Isaac de acá, Isaac de allá, es el maestro usted. Son los maestros. Bueno, nosotros ya saben, así somos los cordobeses, nos llamamos por el nombre. Están más en familia, más unidos. Sí, 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 sí. El maestro y la maestra, ¿no? Que eso es lo que me decía Meli, que cuando va allá, note esa diferencia. Katy, ¿qué te pasó cuando llegaste aquí, Hernando? Bueno, lo primero que vi es que es bastante tranquilo. Sí. Me encanta saber que puedo escuchar desde aquí los pajaritos, los cotorritos, bueno, así le llamamos, las aves. Sí, 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 las aves, las aves. Las aves, o sea, venimos, la gente nos atiende bastante bien, enseguida nos identifican que, pues no somos de aquí, pero nos saludan. Y lo primero que nos preguntan es ¿de qué parte de México vienen? Entonces es la parte donde ellos saben que estamos aquí y eso es bonito, porque ya te reciben con los brazos abiertos totalmente. ¿Qué comen allá ustedes? Como comida muy común y típica que se pueda repetir durante la semana. Una comida, un plato. Nosotros acá, por ejemplo, nos gusta comer milanes, esas papas fritas. No me tomen de ejemplo porque uno come, te gusta el asado, tomarse el mate. El choripán. El choripán, ¿viste? Te va a una cancha, al fútbol, a cualquier deporte. El choripán es en el evento también. Nosotros tuvimos la Fiesta Nacional del Maní ahora el fin de semana. Y estamos trabajando fuertemente para incorporar el maní porque esta zona es reconocida, somos la capital nacional del maní, somos reconocidos por la economía regional del maní, pero lo más lindo de todo es que lo vendemos al maní. Entonces hay que aprender a comerlo y en eso estamos para empezar a consumirlo mucho más. ¿Ustedes qué consumen? Bueno, en Campeche tenemos mucha variedad de comida. Desde la cochinita que viene de influencia yucateca, el relleno negro. O sea, por ejemplo, la cochinita es carne de cerdo. ¿Qué es? Carne de cerdo. Con unos recados. O sea, los recados son condimentos. Condimentos, sí. O sea, que los preparan ahí la misma gente. De hecho, es como que un producto muy artesanal también. ¿Y eso lo comen habitualmente? Sí. Entonces, ¿cómo le llaman? En tortas, tacos, lo comemos de... Es para desayuno. Para desayuno. Son comidas muy fuertes. Sí. Por eso bailan como bailan. Ahí tenés. Nuestro desayuno es un poco fuerte. Sí. Nosotros desayunamos a veces con galletitas, con unas tostadas, con un mate. A veces te cuesta comer a la mañana. Entonces, ahí está el secreto. Pero ustedes almorzan al mediodía. Sí. ¿Y ustedes a qué hora? Es como a las 2, 3 de la tarde. ¿2, 3 de la tarde? Es un desayuno fuerte. Ajá. Ah, claro. O sea, ahí tiran más. Como decimos nosotros, tiran más cantidad de horas para almorzar. Es claro. Y la siesta, ¿cómo es el tema de la siesta? ¿Me acuesto a dormir en la siesta? ¿No duermo en nada? No, no duermo en la siesta. No, no duerme en siesta a los mexicanos. No, a ustedes no. Bueno, nosotros no. El mal del puerco, sí. Después de comer, a veces nos da las ganas. Una frase que decimos es el mal del puerco. El mal del puerco. No da sueño. Ah, cuando... No es costumbre. No es costumbre. Qué bárbaro. Cuando terminas de comer, pues te da el mal del puerco. O sea, te da sueñito el mal del puerco. Pero nosotros no podemos tener ese lujo en México de ir a hacer la siesta. Ustedes vean que sí, ustedes se hacen, se desconectan del mundo. Que bien que lo pueden hacer. Y después como a las seis de la tarde, cinco de la tarde, empieza otra vez la actividad. Acá no, nosotros continuamos. Yo lo que veo, le voy a contar un secreto, una cosa característica. No sé si Meli está de acuerdo o no. La maestra está de acuerdo o no está de acuerdo a la maestra. Pero acá pasa que el hombre es más fácil de dormir la siesta. Se acuesta y duerme. O, por ejemplo, en un ratito te acostás en el sillón a descansar. En cambio, a nosotras mujeres nos cuesta más dormirnos. Yo, por ejemplo, la siesta directamente no me acuesto porque no me llego a dormir y ya es la hora de levantarse. Entonces, bueno, ahí está. Pero entonces, cuando algún día tenga sueño, a veces tengo el mal del puerco. Gracias. El mal del puerco. No comerá a comer. Pero después de comer. Después de comer. Ah, después de comer. El mal del puerco. No voy a tener que explicar después de qué se trata. Bueno, acá los que no tienen el mal del puerco son mis hijos. Y uno de chiquito nunca tiene ganas de dormir la siesta. Ah, bueno. Después, cuando sos grande decís, pero cómo no dormir la siesta cuando era chiquita que podía dormir la siesta. Si mi mamá me mandaba dormir la siesta y no quería dormir. ¿Te pasa a vos, maestra? Un montón. Qué lindo, qué lindo conocer. ¿Los mandaban a dormir? Sí. ¿Hacer la siesta? Acá es como obligación y ahora yo reniego con mis hijos de decir, es la hora de dormir la siesta para después poder hacer, estar bien despejada la mente y hacer los deberes de la escuela. Y los chicos no tienen ganas de dormir la siesta. Ah, miren. No quieren. Allá no. No, no. Mi hijo se va a querer vivir a México. No, se levanta uno temprano, hace sus labores, labores cotidianas, lo que cada quien se dedique. Llega la hora del almuerzo, almuerzas. Y si tienen que seguir tus labores, sigue tus labores. Imagínate que todos en México durmieramos la siesta. Sí, bien. No sé. Pero no funciona. No, no nos da el tiempo si dormimos la siesta. No, no alcance el tiempo. No, no. No alcance el tiempo. Lo que pasa es que a las 6, 7 de la tarde ya es como que merma la actividad. Sí. Todo cierra. Nosotros hasta las 9 de la noche. Sí, sí, sí. Arrancamos a las 5 de la tarde y hasta las 9, 10, algunos comercios siguen trabajando. Pero se duerme la siesta. Está bien. Ahí vamos aprendiendo, vamos aprendiendo un poquito más trascendiendo el tema de la danza. Todo arrancó con la pregunta de qué comen. De qué comen. Y el asado de acá, el mate, el asado, ¿les gusta? El asado, el mate. Vamos a ver un mate acá, a ver qué les parece mi mate. ¿Han comido asado o no han comido asado? Aún no. No hemos comido asado. Me falta conocer el choripán. El choripán, claro, el choripán tan famoso acá. A la noche, a la noche comemos choripán toda la academia para que se haga más el intercambio. Sí. Tanto mis alumnos como los alumnos de Pampayaste y ellos se hacen una choripaña esta noche para que se conozcan los chicos y hagan más ya del intercambio dancístico, intercambio de conocerse, hacerse amigos. Tal cual. Está muy linda esa experiencia. Está muy bien. Así que, ¿de cuándo sale? Le voy a pasar el primer mate. El mate, el mate de verdad es este mate. Este mate me lo regaló el intendente. Este es el mate de verdad. Ese es otro mate que usamos ahora. Lo hemos incorporado a nuestra cultura. Pero explíquenme. No le gusta. Mirá cómo lo huele. Es todo. No, no, lo huele. No le tiene confianza. No, el sabor, el olor. Pero Silvina, explíquenle a mis amigos mexicanos que el mate es el recipiente. Es el... Sí, es el recipiente. Le vamos a pasar... Bombilla. Y es la hierba mate. Yerba. Acá el mate que van a tomar acá no se toma en muchos lugares ni acá en Hernando ni en ningún lado porque a mí me gusta ponerle todo tipo de hierbas. Le ponemos... Sí, le ponemos manzanilla, menta, peperina, tilo. Está todo usado. Es todo, sí. Es como un té. Y se toma completo porque tomó un sorbo y me lo devolvió o no le gustó. ¿Qué pasó, Beli? Voy a contar un... Claro, ¿creen que tomó un sorbo y lo comparten? Yo voy a contar como un secreto. En el viaje nosotros le enseñamos a... le dimos un mate para que probara. No es que le enseñemos a tomar. Le dimos un mate para que probara. Un mate pasó por los 20 integrantes. Claro, y nosotros estamos acostumbrados que un mate lo tomamos nosotros. Se termina. Y no, iban por todos y lo probaban. Es como que tomamos un sorbo y ya está. O porque no les gustó. No. No, porque puede ser. A mí por ahí yo tengo acostumbrado mi paladar con la comida nuestra. Y como que me cuesta comer otros platos, otras comidas. Como que me suena raro, ¿no? Entonces, que el hecho que le suene raro el mate al paladar como que no lo criticaría porque es totalmente entendible. No, pero es que el sabor de la combinación de las hierbas es obviamente lo hacemos en México pero de otra manera. De otra forma. Hervimos las hierbas y sacamos la infusión y lo tomamos como si fuera un té. Y ustedes prácticamente lo están cocinando acá. O sea, la hierba le echan el agua caliente y la cocción lo están haciendo en ese recipiente y lo estamos tomando al momento. Nosotros esperamos que haga la infusión, el repose. Pero bueno, esto es claro que nos ha llamado mucha atención porque los argentinos, bueno, los sudamericanos, ya vi que los brasileños y los uruguayos llevan mango. Van a México y lo primero que van a buscar es agua caliente. Para el mate. Para el mate. Sí, sí, sí. Ahora ya hay una cadena comercial en México que ya tiene su dispensador de agua caliente solamente porque no vendíamos agua caliente, no hay agua caliente allá. Ah, claro. Sí, sí, sí. Imagínate en un lugar caluroso que es la península de Yucatán, ¿quién te va a dar agua caliente? Al contrario, todo es frío, el té es frío. Sí, sí, sí. Todo es frío. No, es como que es, no, pero ustedes no importa, les haga calor, ustedes con su mate caliente. 100 grados de sensación térmica y nosotros queremos el mate, ¿o no? Mi mamá te está asando porque a veces en la ciudad es un horno y ella está con el mate. Es así, somos así, no queremos algo fresco. Aunque tomemos algo fresco, pero el mate igual, no lo dejamos. ¿Y lo toman todo el día? Todo el día, todo el día, todo el tiempo, todo el tiempo. Está muy rico. ¿Lo están pasando lindo Ramón, Katia, sí? Súper bien. Súper bien. ¿Hasta cuándo se quedan aquí en Hernando? O en Argentina, no sé cuál es el programa que tienen. Hasta el domingo 24. Hasta el domingo 24. Bárbaro. Vamos a pasear en la provincia de Córdoba. Van por la provincia de Córdoba. ¿Tienen alguna agenda de dónde ir o van a salir? A ver, a descubrir. Acá, la guía turística. La guía. Bueno, el jueves, bailan acá, el día, el viernes 22, conseguimos en Oliva, un director de cultura de Oliva, se contactó conmigo al enterarse que ellos iban a venir acá hacia Hernando y me pidió la posibilidad de presentar el mismo espectáculo de ellos en Oliva. ¿Eso sería el día? Viernes 22. El viernes, o sea que el jueves acá y el viernes en la ciudad de Oliva. En la ciudad de Oliva. Qué lindo. Y el sábado a las 8 de la mañana ya partimos para el lado de la sierra, vamos a llevarlos a conocer lo que es Santa Rosa hasta Altagracia y después para terminar ya el, digamos, el tour, vamos a ir a Córdoba para que conozcan la capital. Perfecto. Y ya después, bueno, ya se van. Ya. Nos vamos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque, Bueno, el domingo el vuelo sale temprano, 8 de la mañana y bueno, pues ya con la tristeza y la nostalgia y las ganas de quedarse, nos llevaremos a México otra vez. Pero sí, vamos a tratar de estar más en contacto con aquí, con los argentinos, los hermanos argentinos. Y bueno, recuerden que los mexicanos comemos mucho picante. Mucho picante. Por favor, si nos van a invitar un Chotipam, invítenos también el pizza. Con chimichurri, con chimichurri, con chimichurri, que decimos no hace atrás. Está preparado el chimichurri. Está preparado el chimichurri, prepárate un buen chimichurri. yo no, ya tengo el encargado que hace chimichurri, que es Luis de Petri, que me dijeron que hace un chimichurri muy rico y dijo que le iba a poner mucho picante. Bueno. Imagínate si vas a probar la comida de mi mamá, que es todo desabrida la comida de mi mamá. No vuelve nunca más. Nunca más. Pero bueno, vamos a disfrutarlo. Con la comida en el bolso, en la maleta, se viene la próxima, si prueben la comida de mi mamá. Siempre me mandan mis empanadas, ya, ya. Por favor, no me mandan empanadas cuando viaje. Mándenmelos ahorita que estoy acá. Siempre me llega con una canasta de empanadas. Bueno. ¿Cómo me los llevo? No los quiero meter en un apriete, es decir, pero les quiero preguntar. Si no me quieren responder, no me responden nada. Ahora nosotros tenemos un presidente que es Mauricio Macri y se viene otro que es Alberto Fernández que ha ganado en el mes de octubre y va a asumir el 10 de diciembre. ¿Hablan algo ahí en México? ¿Usted no ha prestado atención en esas cosas de acá en la Argentina? Bueno, estamos muy entretenidos con nuestro presidente López Obrador. Tiene muchas curiosidades, muchos proyectos. Y bueno, en cuestiones internacionales lo único que supimos antes de venir a Argentina es la crisis económica por lo que está pasando. De Bolivia. Bueno, de Argentina que están devaluando el dólar y el problema de Bolivia, pero ya ve que nuestro queridísimo presidente ha protegido a Evo Morales. Pero bueno, son cosas que suelen suceder en la vida. México siempre ha sido cálido, se ha prestado a los exiliados, se ha apoyado a mucha gente. y bueno, pues, no esperemos que no cause gran revuelo en nuestro país. Hay muchos comentarios a favor, en contra. Y en cuanto a Argentina, pues, sabemos que va a ser la transición de investidura presidencial, pero hasta ahí. Nosotros queremos que la economía de Argentina salga adelante, que se reactiven las diferentes vertientes económicas y pues que no sufran mucha gente el cambio del presidente, porque a veces un cambio a veces es para mejorar o para empeorar. Y bueno, ustedes sabrán si esta elección que esperemos que todos hayan elegido al nuevo presidente sea adecuado para ustedes. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Zafó, zafó con la respuesta. Zafó. Que no se enoje nadie. Una respuesta así, central, que va a venir acá el argentino a meterse el problema, maestro. Y voy a rezar a uno por ejemplo. Bueno, ha sido un gusto, realmente, reiteramos la invitación a toda la gente que sea amante de la danza, del arte también, de la cultura, a poder disfrutar de un espectáculo. ¿Cuánto van a bailar acá? Arranca ustedes, no miren la hora. No miren la hora, se subieron al escenario con esos zapateos, con esos movimientos de los vestidos imponentes y ahí se olvidan de la hora. Sí. Ustedes los mexicanos, como digo yo. Así es, estamos apasionados, apasionados. Yo creo que es un espectáculo aproximadamente de dos horas porque vamos a alternar con los alumnos de la maestra, Medina Mons. Y bueno, es importante que vean todo, la riqueza cultural, las similitudes. Hay muchas similitudes, hay coincidencias, sí, sí, sí. Ya tenemos la reyes europea, todos sabemos, y bueno, nosotros lo combinamos con nuestras herencias indígenas y ustedes también tienen la parte más apegada a lo europeo, pero bueno, es importante que lo vean. Ah, mira, se parece este baile a este, el ritmo se parece. Y bueno, eso es lo que queremos, que lo aprendamos visualmente. Allá, lo que veo también, bueno, acá en Argentina si uno mira a nivel nacional en general, tenemos muchos hombres, pero después en las localidades del interior, del interior, como que cuesta captar a los varones para bailar, son difíciles de subir al escenario, en muchos casos. Y acá, por ejemplo, en Pampayasta, Meli, está subiendo al escenario a muchos varones, así que muy bueno, pero como los mexicanos, no sé, bailan el hombre, el hombre también, porque la mujer ya nace, acá vos ves la nena, la nena cuando es chiquita, cuando empieza a caminar un poco, ponés música y ya te empezás a mover, a bailar, el ritmo que sea. Pero los varones no, les cuesta un poco, como hay algunos que se pasan la vida y no bailaron nada. Pero el mexicano creo que baila naturalmente, ¿o no? Es así, le gusta bailar al hombre. Es nuestro temperamento. El temperamento de la danza. Es bailar, somos rítmicos, somos cadenciosos, nos gusta la galavía, la fiesta, ¿no? Pero el problema ya en cuestión de disciplina. Disciplina es otra cosa. Entonces, ahí sí muchos huyen, no les gusta, una cosa es ir a bailar, por bailar, y otra cosa. ¿En una fiesta? En una fiesta. En una fiesta. Sí, familiar, por ejemplo, espectador. Sí, eso va a haber de todo. De todo. Pero cuando ya se canaliza la educación artística con técnica... La profesionalización. Exactamente. Es difícil. Ustedes, las mujeres, son más disciplinadas. Un aplauso. Y los hombres en México, en la parte del mundo, sí nos cuesta un poco más trabajo entrar a esa disciplina. Y cuando somos disciplinados, nos tachan de, vamos a decir, duros. Claro. Yo soy duro para muchos de mis alumnos. Como varón, soy duro, porque tengo que exigirle. En el folclore, el hombre es la fuerza, la energía, y la mujer es el encanto. Claro, la dulzura. La dulzura, ¿no? La calidez. Es una concusión. Sí, sí, sí. No puede ser que el hombre sea muy delicado y el hombre más fuerte, la mujer más fuerte. Hay bailes que se prestan para eso. El contexto del baile es eso. Depende de la cultura de cada danza, de la característica de cada danza. Exactamente. Yo he visto danzas donde el hombre no hace prácticamente nada. Está la presencia masculina en el escenario y todo esta gira. Y la mujer baila. Y todo el peso que hay en la mujer. Pero son los que tú quieres expresar. ¿Qué es? ¿Qué parte de la cultura? ¿Qué parte de la historia? ¿Qué parte de los usos y los costumbres quieres interpretar? Interpretar. Recordemos que en el mundo todos son bailadores. Los bailadores. ¿Bailadores o bailados? ¿Cómo es que escuché bailadores? No, esos son los españoles. No me hagas caso. Pero bueno, bueno. No me hagas caso. En el mundo dancístico hay bailadores. Sí, sí, sí. Hay bailarines que son los que ya tienen un cierto educación. Ah, bailador. Yo voy a una fiesta y bailo. Exactamente. Bailarín el que se profesionaliza. El que estudia. Exactamente. Hay ejecutantes. ¿Ejecutantes qué sería? Ejecutantes es aquel que tiene un nivel más... Más que bailarín. Más que bailarín. Ya hay una compañía, por ejemplo, que ejecuta... El productor que llamamos nosotros. Y viene el final, el intérprete. El intérprete. El que te hace sentir... El que transmite. Exacto. Entonces, nosotros, los profes, tenemos que estar diferenciados. ¿Quieres bailadores? ¿Quieres bailarines? ¿Quieres ejecutantes? ¿O quieres intérpretes? Intérpretes. Entonces, y el público, ah, vi puros intérpretes. Bravo. Ah, puro bailador. Eso no fue una fiesta eso, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Tenemos que aprender a enseñar al público y diferenciar el grado de cada persona que se pone en el escenario. Muy bien. Qué lindo. Ha sido un gusto charlar con ustedes. Un aplauso. Los esperamos. Sean bienvenidos una vez más aquí a Hernando. Bienvenidos ustedes por primera vez y ojalá que vuelvan. ¿Qué le van a contar allá por México por Campeche cuando regresen de nosotros? Cuando llegan allá ¿qué dicen de nosotros? Que vean la página de... Tiempo X de Silvina. Por favor. Tiempo X de Silvina. Pero, bueno, pues, ¿qué van a decir? Nosotros sabemos que Argentina es un país hermano con muchas coincidencias, con muchas familiaridades y una gran familia, unos grandes amigos. Eso que van a decir de Argentina ¿qué nos gusta? ¿Qué nos gusta? Sí, qué bueno. Bueno, encantada. de tenerlos acá en Tiempo X y que sea con total éxito las presentaciones que se vienen. Muy bien, gracias. Como cerramos aquí todas las notas diciendo Buen Estrella.